y una salvia dulce de los domingos porque la cabecita de las 7 de la tarde me hacía y bueno, vinieron los médicos me dijeron que te pasa pistita te vemos mal porque no está saliendo no jugaba ya con terminadito té pero a mi samba uche mami y bueno, dije no, estoy bien pero estoy un poquito tiradita me siento tiradita me dice, vamos a cambiar la medicación y me dieron 40 solamente y bueno, igual son unos pastillones así dije, claro, acá hay como 20 con el tono delante, hijo de puta bueno, todo se fue, despistito y ahí va, despuesita y me dieron un poquito de electroshock me dijeron y ahí recapacité me mando un besito muy gigante al filho que me ayuda con los electroshock semanales que es un género me ayuda muchísimo me puse una gomita abajo de la lengua y me dice 3, 2, 1, 0 me gusta mucho porque creo que todo el mundo loquito digamos del universo loco debería tener un electroshock en su casa para hacer unos jaquecitos y bueno, yo sé que los familiares se ponen muy tristes porque salimos pero pensamos mucho pero dormimos una semanita y yo pienso no quiero hacer mas quilomba te mando un besito muy gigante a mi enfermera esa gorda puta te mando un besito muy gigante a mi enfermera rabiolera hija de mi vida estofadora del estofado, ¿no? gorda puta tirapedo nitro yo lo vi, ¿no? que estaba loquito me vino a tomar el desayuno y con todas las pastillas me dijo, tienes que tomar estas pastillas y se tiró un pedo y salió rápido de un pedo nitro y que quede claro que el saludo es separativo, ¿no? que no tiene nada además de ser una gorda, come torta pero que aparte es una hija de puta, ¿no? que a lo mejor la gorda ni siquiera es gorda por comer torta, pobrecita a lo mejor tiene un programita grandula y se come la lechuga y explota la gorda pero aparte en este caso es una puta hija de mi puta pero yo saldría saludito y si lo te mando un mesito gigante hija de puta ¡cuada linda! también le quiero mandar un saludito al doctorcito que por culpa mía perdiera ojito no me quiero olvidar porque hace cinco años estaba muy loquito y bueno, salía a hacer quilombo de la noche caminaba, hablaba solo y amotinaba a los locos y decía, estás loquito, hijo de puta no vas a salir nunca más de este hijo de puta están medicadísimos todo en la orejita, ¿no? salen desde el oquito ¡yeee! 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 los enfermeros vamos a tapar los pasillos de locos ¡hija de puta! y tenía un destornillado en la mano yo siempre y un oberol marrón y un día me estaba contando la lluvia porque en un rincón del hospital había techo de sí y podía sentir las gotas una por una y las contaba y me dí a mí el, ¿eh? y me dice, explícito ¡qué frales! ¡ah! ¡americito! tú como la llamas el gemirito fue un rarísimo a veces los sueños hacía ¡ah! ¡americito! por America arranqué el esteñon ad devenu cinta y la otra día la voy a ir en el patio del hospital estaba charlando con los médicos y le pusieron un ojito de vidrio subvencionado por el mismo hospital y un ojito pandito de cristal que es hermoso el ojito de cristal es genial me miraba serio el ojito de cristal es genial y me acerqué y le dije el ojito de cristal es genial de lejos se nota que es de vidrio te soy sincero a lo mejor estás moviendo mucho el que vive y estás muy expuesto al turista si quieres estar con una chica tenés que mover la cabecita más en bloque es como Robert Smith no sé, es que soy invitada a tomar un café ¿toma un cafecito? más vale que diga qué cara de pelotudo y no que te satunoja me sigue mirando serio digo mira, vos no vas a ver nunca más de ese ojito pero como sos una muy buena persona vas a ver con el corazón ahí me agrasó, empezó a llorar un montón de un solo lado el carabal bueno, les quiero decir algo importante que bueno, para todos los que me conocen de toda la vida que siempre me acompañaron en los momentos más tristes y más apesadumbados en mi existencia en donde la soledad era realmente muy real y tangible y la locura tal vez era más posesiva que mis propias ganas de vivir yo siempre sentí que estuvieron conmigo y a pesar de que sabían que tenían anos que me hablaban no me discriminaron y se sonrían conmigo desde un lugar cariñoso entonces quiero decirles que ya no tengo malos enanos ya los esterré de mi cabeza con la nueva medicación ahora los veo esta noche en forma de primicia total vamos a tener a los enanitos cantores ¿sí? ¿como? por supuesto, puta tienen un poquito de fobia de cantar con la gente pero vamos a hacer un ensayo de comedia musical que se llama Ahora estoy bien y trata de mi magnífica vida de los cuatro a los doce años ¿sí? A, U, UN, DO, A, I Un, dos, tres, cuatro Ahora estoy bien Ahora estoy... Estoy bien ¡Suscríbete al canal!